¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego! ¡Bienvenidos a la revancha de Koga! ¡Me cago en la cona! En fin, vamos a ver a nuestro equipo porque, puf, la verdad es que no veo nada claro, pero nada claro volver a ganar a Koga, ¿eh? La verdad es que necesito farmear seriamente, pero seriamente de verdad. Inclusive, Fenris, ¿cuánto te queda para subir de nivel? Me gustaría saberlo. 2000 puntazos. Es que es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo, la verdad. Es que me va a costar mucho vencer a ese Koga con el equipo que tengo ahora mismo. Vamos a ir, yo creo que a comprar, antes de todo, a comprar algo. A comprar superpociones, porque tengo superpociones y eso no tengo nada. Creo que no tengo nada. Restaurado todo, no, vamos a comprar superpociones porque, como os digo, si no voy a sufrir más que la madre y que me parió. De hecho, vamos a ir luego cuando, cuando, si, en el hipotético... No puedo, ah, claro, no puedo cortar porque no tengo doctrio. Joder, tengo que darme la vuelta. En fin, si en el hipotético, en el hipotético, en el hipotético caso de que gane el combate vamos a ir a luchar con los motoristas que dejamos el otro día. Que dije que, bueno, estos, no, 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 no lucho con ellos. Y la verdad es que estoy prácticamente en la obligación de luchar con ellos porque si no, como os digo, me van a seguir dando por el culo. Ah, revivir. Vamos a comprar 5 revivirs por si acaso. Vamos a comprar... Es que superpociones... No sé yo, no lo veo muy claro. No veo nada claro esto, sinceramente, pero nada claro, eh. Vencer al señor Koga me está dando más problemas de los que esperaba. Me hubiera dicho que tiene un Wisin al 40 y pico. ¿En serio el 40? O sea, ¿de verdad? Es que no me creo que esté al 40 porque... A ver, es que no sé, es que ni siquiera, aunque tengas el repartir experiencia, no deberías tener a tus pokés tan bien leveleados. Bien, es que es cierto que es la primera generación, es el juego más difícil, pero, joder, la curva de dificultad de cuarta medalla a quinta medalla es grandísima. Pero grandísima, o sea, es que no tiene... No sé, no sé, la verdad es que me he quedado flipado, eh, cuando he visto los niveles de estos pokés. Y vamos a ir para allá, eh, Koga. Vamos, te tengo que vencer, o sea, te tengo que vencer, Koga, así que... A ver, vamos a prepararnos. Nos abre con un Kofin, así que ya lo sabemos. Debería de poner primero a Executor. Me habréis dicho todos que Executor, sí, que es mucho mejor Executor que Ductrio, así que de momento vamos a mantenerlo, aunque debería de poner a Ductrio también, porque Ductrio está a nivel 31 y quizá si en este combate pueda hacer algo más que mi Almudena. Pues quizá sí, quizá sí que deba de cambiar Almudena por Ductrio. Y yo creo que de hecho es lo que vamos a hacer. Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a pasarlo en plan rápido, porque se me ha olvidado. Vamos a cambiar a nuestro Almudena, a nuestro Arcanine, por el momento, solamente para este combate, porque si no es que va a ser prácticamente lo mismo, o sea, va a ser el mismo combate que el de ayer. Es que ayer, la verdad es que sufrí mucho, sufrí mucho con este Koga, y pensaba que lo iban a derrotar, pero al final no, o sea, no lo derroté, porque es que los niveles son tan amplios, hay tal diferencia de nivel que me es imposible ganarle, como os digo. En fin, un Haunter, bueno, es que Haunter está a nivel 20. ¿Dónde tengo yo a mi Doctrio? Aquí. Doctrio nivel 33, es que necesito más nivel en este combate. Arcanine, lo siento, pero te voy a... ahora después te cojo, pero... Joder, es que... uff. Tenéis el vídeo de ayer para que veáis cómo es el cambio, el cambio de... ir a porco, se me va la olla, y... a ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Venga, va. Va, Fola tú puedes, ¿eh? Fola tú puedes, lo sé, los dos lo sabemos, y vamos para allá, a ver. Voy a abrir con Executor, porque me abre con un Coffin, sabemos que si le hago una confusión le va a quitar bastante vida, y Executor es un buen Pokémon defensivo, quizá podamos forzar el autodestrucción o la explosión del Coffin, que, bueno, mi Executor puede morir, y ya está, no tengo problemas, pero si forzamos... o sea, me doy con un canto en los dientes si forzamos la explosión con Executor. Porque si no es con Executor, cualquier explosión de ese Coffin va a matar a todos mis Pokés, a cualquiera de mis Pokés que esté en el combate, o sea, que esté en el campo de batalla ahora mismo, lo mata, o sea, no lo aguanta nadie. Así que... esperemos que Executor me valga como anti-explosiones. Veremos a ver, tiene cuatro Pokés, ahí está el líder Koga, me abre con Coffin, ¿verdad? Ahí está, me abre con Coffin otra vez, obviamente. Y es que nivel 37, ese Coffin es el primer Pokémon, ¿eh? Luego tiene uno al 38, me habría dicho que tiene un Wish in all 40, o sea, un Wish in all 40, ¿en serio? Poca broma, poca broma un Wish in all 40. En fin, vamos con Confusión, soy más rápido, cosa que no esperaba para nada, mi Executor parece bastante rápido. ¡Uy! Es muy eficaz, fijaos lo que le ha quitado. Tiene mucha, mucha ataque especial, sinceramente, este Executor, y creo que... Va a hacer... vale, hice disfunción, pero da igual, Confusión, y ahora soy más rápido a otra Confusión. ¡Madre mía, Executor, por Dios! ¡Madre mía, lo que le ha quitado! No he esperado para nada que le quitase tanto, tanto, tanto como le ha quitado, ¿eh? Pero para nada, absolutamente. Que le saca 13 niveles y le ha quedado casi toda la vida, casi... Le ha matado un golpe casi. Me parece increíble. En fin, Executor, vamos con este Muk, que sigue siendo tipo veneno. Vamos con Confusión, este Muk es ya una cosa más seria, ya es su última evolución, fue una final evolutiva, y al final me hace la mierda esta que me ha hecho morir, porque es ese tipo planta. Así que, en fin, Executor ha hecho el trabajo que tenía pensado, así que, en fin, no lo ha hecho mal del todo. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a hacer un bostezo y dormir a este Muk, yo creo que será lo más inteligente. Así que, nada, venga, vamos con bostezo. Hace reducción, vamos a intentar dormirle. Venga, lánzale el bostezo. Bien, 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 bien. Vale, lanza el bostezo, cosa que me agrada. Y ahora vamos a ver... Vamos con Substituto. Va a hacer residuos. Bueno, se va a dormir, los residuos los aguanto bien, si ahí está. Vale, me sigo quitando un cuarto de vida con Substituto, pero vale, ya es una cosa más seria. El Muk este se duerme, cosa que está fenomenal. Y vamos a darle fuerte con fuerza, a ver lo que le quito. No creo que le quite mucho, pero Muk tiene buen ataque físico, así que, a ver. Veremos, a ver, no tengo ni idea de lo que le puedo quitar. Bueno, le quito más de lo que pensaba, así que, mierda, se ha despertado. Armadura ácida. ¿Qué hace armadura ácida? Sube la evasión. La defensa. ¡Pof! ¡Pof! La defensa. Encima me falla, hostia. ¡No me falle la fuerza, la puta madre! Residuos. Vale, el Substituto se va a tomar por culo. Sí. Ahí está, residuos fuera. Y le hago una fuerza que le voy a quitar la mitad. ¡Pof! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ojalá aguante mi Dow un bostez... Ojalá aguante un residuos para darle el bostezo. ¿Aguantas, aguantas? Vale, aguanta fácil. Bien, bostezo. Cosa que está fenomenal. Vale, está adormecido. Se va a dormir. Vamos a... Vamos a suicidar a nuestro Dow. Hace residuos. Mi Dow se va a tomar por el culete. Pero, bueno, Muk ahora debe de morir. Así que necesito de darle fuerte. Ahora, ¿eh, chicos? Necesito de darle muy fuerte. Un golpe fuerte a ese Muk. Es que tiene buena defensa. O sea que Excavar no le quitaría nada prácticamente. El Excavar de Nelson. Porque tiene... Se ha subido la defensa... O sea, o es... O yo él o voy, gente. O sea... Veremos a ver quién tiene mejor ataque especial. Tengo Surf. Cosa que es un ataque fuertísimo. 95 de potencia. Veremos a ver... Bueno, sí, venga. Vamos a enviar a Joel. No quería enviarle. Quería ver los datos de mi Joel. Pero bueno. En un Surf yo creo que no le mato. Pero vamos a probar. Vamos a probar. Venga, dale. ¡Vamos, Joel! ¡Surf! ¡Mátale, por Dios! ¡Vamos! No, no le mata. Mierda. Vamos a la hiperpocción. Me cago en la puta de oros. Me cago en la puta de oros. Vale, he usado dos hiperpociones. Así que yo puedo usar dos hiperpociones. Como bien sabéis. La regla folagorniana. Me hace residuos. Veremos a ver lo que me quita. Tengo buena defensa especial. Ni Joel tiene muy buena defensa especial. Así que ese Muk. ¡Debilitado otra vez! ¡No! ¿En serio? No me lo puedo creer. Pensaba que estaba debilitado de sobra. Un golpe crítico. En serio. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡No me lo puedo creer los putos hacks! ¡No me lo puedo creer! ¿La habéis visto? ¿Habéis visto esto a mierda? O sea, ¿la habéis visto? Me quedo flipado, lo juro. Yo me quedo flipado. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, esto ya es el culmen de los culmes. Lo que acaba de pasar. Tenía el combate totalmente controlado con ese Muk. Se queda un PS con el Surf. Me hace residuos. Me hace un golpe crítico. Y después el Surf, que tiene 100% de precisión. Vale que antes ha hecho una armadura ácida o antes ha hecho una reducción. Pero, coño, no me falles el Surf. ¡Oh, por Dios, que tiene 100% de precisión! Es que no me lo creo que haya pasado eso. A ver. ¿Qué hago ahora? Nelson, Fenris. Me quedan tres poques y le quedan a él dos. Vale, los poques que me quedan son decentes. Veremos, a ver. Vamos, Nelson, dale duro. Este Kofi no sé si tiene levitación, la verdad. Como tenga levitación ya el fail de los fails. Bueno, aún así ha usado dos hiperpociones. Cosa que puede usar dos revivirs o dos superpociones o lo que sea. Vamos con Excavar. Soy más rápido. Mi Nelson es un Pokémon rapidísimo. No sé si le doy porque creo que tiene levitación. Uf, hace tóxico el hijo de perra. ¿Le doy o no le doy? Nah, impide. Vale, tiene levitación. No sabía que tenía levitación. Veremos a ver los residuos. Vale, no muy eficaz. Ya lo sabía. ¡Joder! ¡Joder! Madre mía. No es muy eficaz y me envenena, tío. Y me envenena. Pues nada. Vamos con los golpes furia a ver lo que le quito. No le quito mucho. A ver si le doy cinco veces. Hago un crítico o lo que sea. ¿Cuatro veces? Bueno. ¡Cinco veces! Bueno. No está mal. No está mal. No, no quiero hacer esto. Vale. Residuos sigue quitando. Minelson está muerto prácticamente ahora mismo. Es que no puedo hacer otra cosa. No tiene buenos ataques Minelson. Golpes furia otra vez. A ver. Y falla, tío. Y vuelvo a fallar. Es que me cago en la cona. Antes le he dado cinco veces y ahora falla. Vale. Residuos. Minelson está muerto. Como os digo. Puedo usar todavía dos revivirs. Pero la puta de oros. La puta de oros. Espérate. Voy a ver un poco de acuarios. Ya no cocafola porque es acuarios. Madre mía, por Dios. Qué combate tan épico. Por favor. A ver. Voy Genta o Fenris. Vamos a ver los datos de ambos. ¿Vale? Más o menos los mismos. Fijaos en la velocidad de mi Yolteon. Y la defensa especial. Sobre todo. 78-82. Tiene buena... Es que mi Pidgey... Perdón. Mi Pidgeotto. No es muy bueno. No está en forma evolutiva final. Si fuese un Pidgeot sería otra cosa. Así que exactamente no sé a quién mandar. Puedo... Por una parte puedo mandar a... A Fenris. Porque puede... Que este cofin haga explosión. Así que yo creo que es lo que vamos a hacer. De hecho vamos a hacer con golpe... Vamos a hacer un golpe aéreo. Vale. Le quito bastante. Pero no lo suficiente. Me envenena otra vez, tío. ¿En serio? ¿Pero qué cojones pasa con residuos, tío? Le he quitado mucho. Pero no lo bastante. Como para que ahora haga... Hiperpoción otra vez. ¿Golpe crítico? No. Vale. Vale, vale. Imposible. Residuos. Joder. Lo que quita residuos. Más el veneno. Vale. Mi Fenris está fuera de combate. Va a usar hiperpoción. Estoy seguro. ¡No! No usé hiperpoción. Vale. Había... Bueno. Seguro que en el set de movimientos estaba explosión. Vale. Pues nada. Le queda su último Pokémon. Y a mí un Wisin. Pues sí que tiene a Wisin. Pues sí que tiene a Wisin. A Wisin. Vamos a cambiar... A Boigenta. Vamos, Boigenta. Tú puedes. Tú puedes, Boigenta. Me sabe mal que... Pierdas, ¿eh? Pero creo que voy a tener que usar... Rebears. No sé qué hacerle. Podría hacerle a Warra. Y hacer ataques arena. Antes de meterle un Onda Vol, tío. Este Wisin exactamente... Exactamente. No sé qué estadísticas puede tener. Pero por la apariencia. Parece que tiene buena... Buena defensa física. Y no tan buena defensa especial. Pero aún así me la voy a jugar. Voy a hacer la cosa Warra. La del ataque arena. ¡Vamos! Soy más rápido. Cosa que se agradece saber. Precisión baja. Que me hace pantalla humo. Bueno. Parece que estamos haciendo lo mismo. Yo también bajo la precisión. Voy a hacer otra atacar arena. No lo fallo. Cosa que está fenomenal. ¿Qué va a hacer ahora? Tóxico. Y lo falla. Bien, bien, bien. Vamos. Otra atacar arena. Vale, vale. Le he bajado tres veces la precisión. Está regular ahora este Wisin. Residuos. Y lo falla. Vamos, Colón de Vol, tío. ¡Vamos, dale duro! ¡Vamos, Boigenta! ¡Uf! Le he quitado. Le quito, le quito. Bueno, me hace tóxico. Cosa que no me mola nada. Tóxico se envenena gravemente. Y eso no me gusta un pelo. Pero un pelo, eh. Que se envenene gravemente. Aún así, esperemos que vuelva a fallar el próximo ataque. Seguimos con Onda Vol, tío. Ojalá me haga otro tóxico. Porque la IA se le va a la olla a veces. ¡Vamos! Bien. No le mato. Vale, falla el ataque. Cosa que... Perfecto. El veneno resta se luz a Boigenta. Qué bueno. Una Onda Vol, tío. No le mata, chicos. No le mata. Estoy segurísimo. Pero espero que no haga hiperpoción. Onda Vol, tío. Lleva dos hiperpociones. Probablemente haga hiperpoción. O haga un crítico. ¿Ese crítico? No. No hago un crítico. Hace residuos. Ahora no falla. A ver, veremos lo que me quitan. Puf. Me ha quitado muchísimo. Muchísimo. Me lo voy a jugar. Onda Vol, tío. ¡Sí! Ahí está. Que no use hiperpoción. Bien. Ahí está. Conseguido. Sin ninguna hiperpoción que he usado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, cojona! ¡Vamos, cojona! Me cago en la cona. Boigenta a 1600 puntos de experiencia. Ahí está Jolteon. Mi Boigenta épico. Ahí está. Ahí está mi Jolteon. Madre mía. Por Dios. Uf. Combate súper épico, eh. ¡Uh! Ahora que tienes la medalla, Alma. La defensa de tus Pokémon aumentará. Y podrás hacer surf siempre que quieras. ¡Ah! Llévate esto también. Fallout tuvo la MT-06 de manos de Koga. Este... Residuos, probablemente. ¡Ah, no! ¡Tóxico! ¡Uh! Tóxico que le voy a dar a mi Edou. Es una técnica secreta de hace más de 400 años. ¡Uf, chicos! Esto es la hostia puta, eh. Madre mía. ¡Oh! Bueno, chicos. Lo conseguimos, por lo menos. Así que... Nada. Mi Boigenta va a morir. De hecho, tengo a dos de mis... A los dos Poké los tengo envenenados. Madre mía, por Dios. ¿Llegaré al centro Pokémon? Yo creo que no llego ni de broma, eh. ¿Llegaremos? ¡Uf! ¡Vamos! 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 Yo creo que se curan antes, ¿no? No se curan... Se curan antes del envenenamiento. Por lo menos eso pasaba en... En... Generaciones posteriores. En Pokémon X pasaba. Fenrir se debilitó. Vale, no. No, no, no. No se cura del envenenamiento. Sí que da un PS. Vale, vamos a darle el Antídoto a Vigenta. Paso de derrotarme a mí mismo. O sea, no. Podría hacerlo perfectamente, pero no me apetece. Eh... No tengo nada, en serio. No tengo nada, de verdad. Pues nada, vamos a darle una super poción. ¡Que paso de morir! Ya por mi pene que no voy a morir. Vale, hecho. Vamos a curarnos, chicos. ¡Y conseguido! ¡Conseguido! ¡Uf! Me ha costado muchísimo, eh. Muchísimo el combate. De hecho, vamos a hacer muy poquito más después de... Después de ese combate en este episodio. Minuto 16 de vídeo. Joder, la verdad es que... Bueno, chicos, creo que me merezco un like. Creo que me merezco un like después de este combate. Creo que no lo hemos pasado bien, por lo menos. Así que, hostia. Me lo pasa como un niño pequeño aquí disfrutando... Ganando a Koga. Que no espera para nada, de verdad, eh. Lo he visto muy negro, eh. Lo he visto muy negro en algún momento del combate. Pero, chicos, lo hemos conseguido. ¡Sí! En fin, vamos a quitar a nuestro Ductrio. Ductrio que no me ha servido prácticamente para nada. Porque lo he sacado con él. No me ha servido para nada, pero para nada de verdad, eh. Lo he sacado con ese Coffin y no podía porque tenía la levitación. Con el Excavar no podía hacer un buff to the Lodo porque también tenía la levitación. Así que la hostia puta. En fin, chicos, ya tengo mis cinco medallitas. Así que ahora exactamente no sé a dónde tengo que ir. Pero... Vamos a enseñarle lo primero. Sí, 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 sí. Vamos a enseñarle... Eh... Tóxico a mi Edou. Así que es lo primero que tenemos que hacer. Tóxico a nuestro Edou. Ahí está. Quiero que... Uff. Pues no sé. No sé qué hacer exactamente. Si hacerle un descanso... O un bostezo... Descanso, yo creo. Porque el descanso no lo voy a utilizar mucho. Puede que el sustituto y el tóxico es la puta magia, eh. Es la puta magia. O sea, tenerlo en cuenta que es la magia, ese... Esa combinación de ataques... O sea, un bostezo, un tóxico y un sustituto es la magia. O sea, es una combinación de ataques realmente interesante y que lo veremos a lo largo de toda la serie. Y esperemos que me salga bien la combinación. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí me va a salir bien. En fin, no sé exactamente a dónde tengo que ir ahora. Pero... Vamos a ir para la izquierda. Para abajo está Isla Canela. Pero creo recordar que no me dejan pasar ahora. Creo. Ah, sí, sí me dejan. ¿Puedo usar surf? Ah, pues sí, sí que puedo usar surf. ¿En serio? Ah, mira, pues acabo de usar surf. Pues no sabía yo que podía usar surf, la verdad. En fin, vamos a poner la miniatura porque se me ha olvidado. Vamos a meter la miniatura aquí. En plan la revancha. Ahí está, miniatura hecha. Y vamos a ir hacia la izquierda. ¿Eh? Vamos a ir a por aquí. Y ya está. Ruta 18. Ciudad azuluna. Ciudad fucsia. ¿Qué hay que hay? A ver, ¿cuántos tipos de Pokémon teníamos ya? 32. Nos quedan 18 para tener el repartir experiencia. Debo de ir a por vuelo, la verdad. Estos tienen a Dodrio y a Tosta. Vamos a ver qué Pokémon hay aquí. Doduo. Nah. Nada del otro mundo. Vamos a matarlos con nuestro executor. Pero... Más que nada es para subirle de experiencia. Porque mi executor está bastante débil. A ver, ¿qué más hay por aquí? Spiro. Vale, Spiro no le tengo. Así que vamos a... Vamos a capturarle. No, no te vayas. Me he matado de una confusión, ¿en serio? ¿Otro Doduo? No, quiero a Spiro. Más que nada, le quiero capturar, coño. Ahí está, triataque. Me sigue haciendo triataque, ¿en serio? Uf. A ver. Vamos. Spiro. Vale. Vamos a paralizarle. Aunque muera. Persecución. Vale, muerto. Es muy eficaz, además. Soy tipo psíquico. Vale, vamos con Almudena. Puede que mi Almudena le mate. Le baja el ataque. Vamos con Mordisco. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, vamos a capturarle. Super Ball. ¡Y ahí está! ¡Vamos, Spiro! En teoría debería de capturarse fácil. Uno. Dos. Tres. Y ahí está capturado. Perfecto. Vale, vamos a ver a quién le pongo el nombre de este Spiro. ¡Erpou! Así se va a llamar. ¡Erpou! ¡Erpou! Lo tenía ahí ya preparado. Así que ahí está. ¡Erpou! Se va a llamar este hombre. Espérate. ¡Erpou! Minus. Vamos con las Minus. ¡Erpou! ¡W! Aquí. Ahí está. ¡Erpou fomeado al PC! Muy bien. Vale, chicos. Pues vamos a dejarlo por aquí. El episodio de hoy. La verdad es que ha sido la puta madre de épico. Si bien, la verdad. O sea, no me esperaba para nada ese combate con Koga, ¿eh? Y la verdad es que no me esperaba para nada que estuviese tan igualado. O sea, pensaba que no me lo iba a pasar a la primera, sinceramente. O sea, no a la primera de ayer, sino a la primera de hoy. Pensaba que primero tenía que hacer otra cosa. O por lo menos pensaba que tenía que levelear un poquito más. Bien, es cierto que tengo que levelear, pero el combate me lo he pasado. O sea, que no ha estado del todo mal. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este episodio. Creo que merezco un like por el episodio de hoy. Me cago en la cona. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dejad un like, un comentario, todo lo que queráis. Y venga, chicos. Un saludo y... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!